Los candidatos de las listas electorales para alzarse con la Comunidad de Madrid ya han ejercido su derecho al voto en esta mañana marcada por la lluvia. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este domingo que espera una participación masiva en las elecciones a pesar de la lluvia y ha deseado lo mejor para Madrid y para España. Y eso es lo que deseo, lo mejor para Madrid y para España en estas elecciones. El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha llamado a la movilización de la mayoría progresista pese a la lluvia. Hacía falta lluvia, hacían falta votos, pues hoy lluvia y votos. La candidata de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la presidencia de la Comunidad, Alejandra Jacinto, ha lanzado un mensaje de que es posible un Madrid mejor. Con mucha alegría, con mucha esperanza de que podemos cambiar Madrid. Por su parte, la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad, Mónica García, augura una sorpresa para este domingo. Hoy invito a los madrileños y madrileñas a que voten como si nos fuera la vida en ello, como si nos fuera la salud en ello, como si nos fuera la sanidad en ello. En el caso de Vox, la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha invitado a toda la ciudadanía a lanzarse a votar y a comprometerse a través del sufragio para conseguir que las cosas mejoren. Si queremos que las cosas mejoren, si queremos cambios, pues hay que lanzarse a votar, uno no se puede quedar en casa. Por otra parte, los candidatos a la Alcaldía de Madrid también se han acercado a los colegios electorales para votar. El candidato a revalidar la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía, Begoña Villacís, han animado a todos los madrileños a votar este domingo. Si cae agua en Madrid, lo que tiene que caer de verdad son votos en las urnas. Yo solo le quería decir a la gente una cosa, que hagan caso de su instinto, de lo que realmente quieran hacer. Asimismo, el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, ha defendido el valor del voto frente a quienes no creen en la libertad ni en la democracia. Es un día grande para los que creemos en el Estado de Derecho, en la democracia y en la libertad. En el caso de la izquierda, la candidata del PSOE a la Alcaldía, Reyes Maroto, ha llamado a una movilización imprescindible y a que la lluvia no sea una excusa. Para que en los próximos cuatro años tengamos el Madrid que todos queremos. Por su parte, el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha lanzado un mensaje claro y contundente respecto a las votaciones. La colleja que le vamos a dar al pueblo de Madrid, al señor Martínez de Almeida, va a ser clara y contundente. Espero, repito, la condena de todos los representantes políticos que hoy se presentan a estas elecciones y que tienen que condenar de forma rotunda, de forma clara, este ataque. Finalmente, la candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, espera la condena de Vox y de todos los partidos que concurren a las elecciones por el insulto transfobo recibido por su compañera, Jimena González, cuando ha ido a ejercer su derecho al voto.